Hombre, muy mal. La verdad es que me parece muy mal porque yo no sé ya dónde vamos a llegar. Ya tenemos que pagar la receta, ya tenemos que andar muchos recortes, demasiado recorte me parece a mí con muchas cosas. Y ya con eso ya me parece, vamos ya, no sé dónde vamos a llegar. Pero la verdad es que esto va a ser caótico, caótico porque ya si nos tenemos que pagar todo nosotros y nos están recortando sueldos y nos están subiendo impuestos, no sé dónde vamos a llegar. ¿Entiende las movilizaciones del sector? Claro, efectivamente, claro que las entiendo. Y lo que no entiendo, o sea, entiendo eso lo que pasa que es igual que lo de la huelga, lo de la huelga lo entiendo porque, pero no podemos ir, o sea, porque yo lo que no puedo ir es faltar y me descuentan más de lo que cobro. Entonces cualquiera le dice a la empresa, no, que voy a faltar. Te descuentan lo que no está escrito, vamos. Entonces me parece abusivo, estamos peor que nunca, pero peor que nunca. Una vergüenza, pero más grande que Rajoy, una vergüenza muy grande, muy grande. No, no estaría de acuerdo, no le conviene para nada al país, sería esencial que hagan la protesta. Pues están haciendo muchas cosas, están acabando casi con los hospitales también. Mal hecho para mí, mal hecho. A mí particularmente me parece mal, porque la sanidad debe ser, es un bien que hemos pagado todos juntos y tiene que ser para todo el pueblo. Bueno, pues muy mal, porque hay mucha gente que no tiene dinero para pagar su enfermedad, sepa yo. Está fatal, o sea, cerraron aquí, abrieron el hospital y ahí las especialidades lo han dejado a los bajos mínimos. Entonces nos están engañando. Mal, pero bueno, España va mal.